¡Suscríbete al canal! Es probablemente el peor brawler de todo el juego en copas altas, ligas altas y competitivo Diferenciemos de en muy pocas copas Edgar es buenísimo porque la gente no tiene ni gadgets en los brawlers Porque los tiene por debajo de nivel 6 y tal Entonces una EMS que daría counter en nivel 7 con el gadget pues no te hace nada Un genio que daría counter no te hace nada porque no tiene gadget Sandy no te hace nada porque no tiene gadget Y una larga lista de etcétera chavales Entonces en copas altas, ligas altas Edgar es una basura, no sirve para absolutamente nada Gente, entonces vamos a intentar ganar todas las partidas que ya os digo yo que va a ser totalmente imposible En copas altas, en su mejor mapa chicos que es Atraco, Neumáticos, Maniáticos Que se vaya tirando todo el rato constantemente a la caja chavales Vamos a ver que tal se nos da Vamos a jugar todas estas estelares que estáis viendo por aquí en pantalla Todos estos refuerzos, todos estos gadgets, etcétera, etcétera chicos Y nos vemos en partida con Edgar, no sin antes deciros que pongáis el código Trevor Y si queréis que os traiga más vídeos con Edgar Porque es que si no podría ser literalmente mi último vídeo con Edgar hasta que me muera Que todo el mundo que está viendo este vídeo le de like Y que todo el mundo que está viendo este vídeo se suscriba Porque es que si no, no voy a jugar a Edgar al menos que lo buffen Y nos vemos en partida Vamos allá chavales, partidita Tenemos un rico en la composición Que ya sabéis que está rotísimo ahora en Atraco Con el nuevo buff que le hicieron al gadget de parque de bolas Que barbaridad Y como se juega Edgar, pues tú te tiras un gadget Tú haces así, tú haces así y te tiras hermano Me podría tirar un poquito mejor para aprovechar esos mil de daño extra de la estelar Pero pues no, simplemente no sabía que iba a pasar Si me había alguien esperando o algo Vale, ahí la verdad que lo he dicho fatal Pero así se juega Edgar Y así se gana una partida en literalmente tiempo récord Creo que el Darren no lleva el gadget ese de hacer ahí el Beyblade y hacer un juego de daño No lo sé chavales, pero ganamos en 26 segundos Estelar con 0, 0, 0 de daño Increíble, tenemos Stardrop Así se juega Edgar, tío No tiene mucho más misterio La verdad que el rival se ha fumado algún tipo de droga prohibido por el estado federal de Nueva Zelanda Porque no entiendo en qué momento dejas que un Edgar te padre de esta forma la caja Pero así de simple, primera partida ganada Es que en un abrir y cerrar de ojos, gente De locos Otro Edgar hermano Otro Edgar en el equipo rival con la skin esa de yo que sé Me recuerda a un villano de alguna serie o algo No sé a qué me recuerda, tío Madre mía, el pin de Edgar Tata Jugaremos Edgar Tata, eh Así que nos tiramos, aprovechamos esos 1000 de daño Perfecto, la verdad que no tiene mucha gracia jugar Edgar Pero es que así es como se juega Ojo, carrera de cajas, carrera de cajas Vamos a perder porque el rico ha llegado mucho antes Vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder Vamos a perder, vamos a perder Madre mía, qué épico, tío Y así se sube en copas rapidísimo, eh, gente No sé cómo lo estáis viendo vosotros Esto se lleva a estelar el rico rival Con 0 kills, 0 muertes y tan solo 600 de daño El Edgar rival que ha hecho literalmente 0 de daño Literalmente 0 patatero Y ojo, gente, que así se suben copas, eh Más 12 en cuestión de segundos Loquísimo Otro Edgar, pero este hombre es main Edgar Lo tiene en oro 2, tío Lo tiene en oro 2 Menudo main Edgar, tío Chaval, quita de aquí, quita de aquí Main Edgar, fuera de mi pantalla A ver si lo juega bien Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto Oh, no, no, no Me duerme, me duerme, me duerme Me ha dormido, me ha mandado a mimir Me ha mandado a mimir, gente Claro, eso es lo malo de Edgar O sea, Edgar no es tan counter de Dynamite Porque si, por ejemplo, tu plan es tirarte en el Dynamite Claro, él sabe dónde vas a aterrizar En dónde se puede tirar un gadget Te puede tirar una ulti Te puede tirar aunque sea un básico de 2.400 de daño O sea, el Edgar es un brawler bastante delicado Y peliagudo de jugar, eh, gente Vale, voy a buscar tirarme Vale, perfecto Vale, ese predixi que ha sido un poquito más Un poquito más Un poquito más pro tip Podríamos incluso decir, ¿no, gente? Y ganamos otra partida De momento, 3 de 3 Ganándola súper rápido Ojo, chavares Si alguien no sabía dónde subir a Edgar Ya lo sabéis Mapa de neumáticos maniáticos El mapa de patata caliente Os podría servir también Pero es bastante peor que en este mapa Y que otros mapas para Edgar La verdad que pocos, eh, chicos Vale, otra partida 6 de 6 Vamos a ver si podemos hacer un 4 de 4 Epiquísimo ¡Todo el mundo juega a Edgar! ¿Esto qué es, tío? ¡Todo el mundo juega a Edgar! ¡Todo el mundo juega a Edgar! Vale, este no es tan main Edgar lo tiene en plata 3, gente Es a Bibi Que tiene la maestría Full al máximo Y yo en verdad es triste Que con las horas que he metido en este juego Solo tengo una maestría Que está muy bien La verdad no quiero más Tampoco he ido a buscar más Pero... ¡Hostia! 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 Me tiro ya con refuerzo de daño Vale, hay que meter daño Hay que meter todo el daño posible Todo el daño posible Intentar esquivar al señor Dynamite Que de momento a mí no me está metiendo Claro, quiere intentar que el rico No meta ese gadget en caja Porque es un daño increíble Un daño increíble Vale, cuidado, eh Porque ahora les toca a ellos pusear Podríamos perder, eh, gente Podríamos perder Podríamos perder Podríamos perder Se tira... ¡Oh! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada de la Bibi, gente! Vale, a ver si puedo tirarme por aquí Chavales, cuidado Intentar tirar otro gadget Para ir a caja 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 Y ganar la cuarta ¡Epa! 79 de vida Para ganar la cuarta partida consecutiva Vamos a reclamar por aquí el de Stardrop Cuidado aquí Se ha llevado Se ha llevado desde la SM y NetGuard, tío No me lo puedo creer, gente Vale, Stardrops Que, tío, de verdad que Estoy empezando a odiar mucho los de Stardrops, tío En cuatro cuentas que tengo Creo que me han tocado tres legendarios en mi vida solo Los tres me han tocado gadgets de mierda Tardan en abrirse En plan, está como semi-bugueado Si ya han dicho que lo van a arreglar Pero, o sea, para dentro de meses lo van a arreglar O sea, no es tan prioritario Eh, nos han quitado recompensas del Brawl Para recompensas de Liga de Clubes Recompensas de Liga Estelar Solo me tocan drops especiales No sé, no sé, no sé, no sé, mi gente La verdad que estoy bastante hater, eh, chavales Vale, vuelvo a buscar instant Vamos a jugar esta skin de Edgar Gatillo Veloz Creo que me recuerda a mí Dinamike, Dardil y Vivi Epa, qué guapos son hombres Qué guapo, tienen todo así de oro Vale, estos van juntos Obviamente se llaman LTR todos En donde se podría perder estos Porque estos van organizados Y ya sabéis que ir organizados en Brawl Stars Jugar con un equipo de 3 y tal Es lo más chetado que puedes hacer Vale, es que no quería saltar Porque si no el Dina me iba a meter Una buena dormida Una buena dormida Prefiero curarme Prefiero curarme Prefiero curarme Tirarme por aquí Perfecto Llevarme esa kill Vale, aquí vamos a meter algo de daño 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 Vale, buena ulti la verdad Del Dinamike Buen daño está haciendo el equipo rival Pero nosotros mucho más gente Vale, aquí obviamente ignoramos Vale, ya está Ya ganamos Gente, perfecto Pues estaba guapo los nombres Que traía el rival Ahí LTR todo doradito Todo con el icono ese De la abejita Esa gordita Neko Bastante guay Bastante guay Bastante guay Nos los clapeamos también De momento no pierdo Subo de maestría Ojo eh chavales Que me caliento Y me saco la maestría De Edgar eh gente De presidente de Brawl Stars Venga, reclamo esto Para que no me digáis Pero luego esto Pues lo tengo aquí Pues venga Lo reclamo Lo reclamo Lo reclamo Que seguro que estáis ahí Reclama la maestría O me muero tío Edgar Orochi Perfecto Vuelve a buscar Insta Chavales Estamos subiendo una de copas Con Edgar El peor brawler del juego Menos en este mapa Increíble eh Vale Rico Buzz Itara Perfecto Vale Lleva la maestría De criatura de la noche Que suele ser bastante Red flag En general Obviamente no tiene Nada que ver Obviamente Pero en general La maestría A ver si gasta un básico Por aquí Creo que me voy a tirar Aquí he planteado la parte Diferente pero muy inteligente Hemos baitado un básico de tara Para que luego no tuviera básicos Para humillarme Voy a quedarme por aquí A ver si he gastado un básico Vale Gasta las sombras Para ver donde estoy Y no gastar básicos Eso es inteligente por su parte Voy ahí Ah fuck No he podido irme Por eso tío Eh Mucha gente con esa maestría Son malísimos eh Porque van de main mortis Y no llegan ni a main Eh Main bronce En free fire tío Vale A ver Vamos a petar esto Me va a tirar gadget Y me revienta Está muy fuerte el rico O sea lo sabía que me iba a pasar Pero bueno Le matamos Vale esta partida No está siendo tan carrera de cajas Eh gente Vale hay que defender a la tara Porque si la tara se cuela con sombras Literalmente 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 Tío eh No puedo defender yo Eh Ya podéis hacer daño A ver Tenemos un rico en caja eh Nah Hostia chaval Esta se pierde tío Miren eso Yo no podía hacer nada con Edgar Aquí se ha visto Edgar No lo malo que es Porque Edgar es un brawler Que depende 100% de su ulti Pero literalmente 100% Porque no tiene ni vida Ni rango ni nada Entonces depende de llegar Para Como no tiene rango Y tiene tan poco rango Pues saltar Para meterle de cerca Pero hay una tara Con sombras Que si tiene rango Que me zonea Que me molesta Que me tira ulti Y tal Pues se ha complicado muchísimo Perdemos la primera partida Del vídeo Gente no me lo puedo creer Y eh Voy a cambiar la skin Chavales Porque no me ha dado nada de suerte Vamos a jugar Dr.Edgar Y ya Todo lo que quede de vídeo Lo rematamos Con Edgar Tata No me lo puedo creer Vaya skin del diablo Tío No se ven los nombres Madre mía Fama Saturniana Todo Dios Ahí en el equipo rival Que locura Llevan un combo muy bueno La verdad que el bull Después del buff Se nota muchísimo Os traje un vídeo muy interesante Acerca de ese buff Vale No puedo saltar No me dejan No me dejan avanzar No me dejan avanzar No me dejan No me dejan llegar A un poquito al medio del campo Para saltar Bull Le voy a tirar ulti Porque si no es mucho daño Ya tiraré un gadget Para recuperarla o algo Tío Vale El rico hay que defenderle Porque ya sabéis Que el daño que tiene Con el gadget ese Es una barbaridad Tío Vale A ver A ver No quiero gastar ulti aquí De hecho la voy a tirar aquí 100% Perfecto Voy a ver si puedo No tío Me he dejado sin básicos Bro Aquí le he jugado mal yo Eh gente Hostia Un bull encaja Pero no tiene la rabia Perfecto 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 Era obvio que estaría por ahí Cuidado que me revienta Tío Cuidado que me parte Vale Voy a campear gente Voy a buscar una kill inteligente Por aquí Vamos a ver a quien encontramos Tenemos al barley Perfecto Nos tiramos bastante bien Porque les dejo muy tocados Lo hace bastante bien el darril Vale Partida complicada Y compleja Voy a guardarme el gadget Que me queda Hostia El barley ese Nada tengo que tirarme Tengo que tirarme No tiene gadgets Entonces bien Pero nuestra caja Que es inexistente Ya tío Nuestra caja Que es inexistente Ya Cuidado Tengo que tirarme Hostia Esta está perdida también eh Esta está perdida también Tío Está muy complicado Jugar Edgar Si no me juegan Edgar eh Se pierde tío Fuá Bien jugado Bien jugado al rival Bien jugado al rival Mira en desventaja No nos quitan copas al menos Vale Es que ellos llevaban un combo Mucho mejor Nosotros aquí Con un Edgar humilde Complicadísimo Ganar Complicadísimo Tío Vale chavales Vaya main Edgar Brother Maestría Todo el mundo Al máximo Con el dislike Con la maestría Con la foto De perfil Madre de dios Que main Edgar Tenemos por aquí En el equipo rival Gente Pero que más malo Que el hambre eh Vamos a tirarnos por aquí Gente Al dinamite Para asegurar Está aquí Y le irá avanzando lentamente Miren ese main Edgar Chavales Mírenlo Pero con atención eh A ver A ver A ver A ver El stun Perfecto Nah ya está Nosotros Pero nuestra caja Que Y mi caja Que bro Y mi caja Que Porque no tenemos caja Tío What Pero que hace el rico Bro que estáis jugando Con el ano No perdón A mi me he pasado Que estáis haciendo Que estáis haciendo Que estáis haciendo Mi team Yo estoy aquí Siendo un god Edgar Soy god Edgar Bro Va chavales Si pierdo esto Se acaba el video Si pierdo esto Se acaba el video 100% Si pierdo esta partida Se acaba el video Me juego mi familia Bro No podemos perder Es imposible He hecho la mejor jugada de Edgar De hecho estoy hot ahora mismo A ver No Ahí va con gallo Lo sabía Fuck my life Tío No me lo puedo creer Que me estuviera Que estábamos atacando Todo el equipo Y me tiene que campear A mi el dinamite Pues vas a Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar chaval Vas a pillar Perfecto Vale voy a la caja Voy a la caja Defiendan 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 Vamos Tío Madre mía Se ha complicado la partida Una locura Y una barbaridad Perfecto Nos llevamos estelar Humillando Vale Nos llevamos una misión De Edgar De locos Humillando ahí Al Edgar rival Que era tope de main Edgar Con la maestría Seguía jugando Edgar Con el dislike En el En el perfil En la tarjeta de visita Que barbaridad De main Edgar Vale chavales Dos partidas más Vamos a jugar Primo y doble Thrower Pero es que Edgar No lo hace tanto Contra los throwers Es que de verdad que no O sea El dinamite me puede tirar Ulti Me puede tirar gadget Lo que sea Y el barley Me tira el gadget ese De los fluidos Y ya me deja ahí Tope de sentado Hermano Así que La verdad que No es tan 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 bueno Contra throwers Como podéis observar Y ver aquí en primicia Porque claro Ahí no tenía ulti Entonces Edgar sin ulti Es vamos Es peor que surge Es peor que 8 bit Ralentizado por spike Y gadget de crow O peor que surge Nivel 1 También ralentizado Vale voy a quedarme Por aquí Chilling un poco El primo Está campeando El primo No se si Ah vale El primo estaba muerto Perfecto Voy a cargar la poca ulti Que me queda por aquí Me tiro Le esquivamos eso Para ahora si que perfecto Lo ha jugado mal El dinamite Vale a ver si cargo Otra señora ulti Chavales Otra señora ulti Vale el primo Bastante bobo Porque ha ido literalmente A la caja Cuando tiene un pus histórico Aunque cuidado Porque nos está padreando Bastante lo que viene siendo La caja Perfecto Lo reventamos Pero claro Aquí otro Hay brawlers Como Darryl Como Booth Y tal Que hubieran ciclado ulti Yo me he reventado Un primo casi entero Y no he ciclado ulti O sea Bastante tocho Vale ok Forzamos una ulti Aunque sea de primo Yo las cargo pasivamente Bueno el también Recibiendo daño Vale aquí si vamos a tirar gadget Porque nos quedan 2 Y esto que debería de ser partida Lo antes posible Voy a tirarme aquí Porque este hombre La verdad que está molestando bastante Incluso me quedaría otro gadget Ulti del primo Un poquito turbia Yo voy a meter rectada Para hacer el poco daño que queda Y ganamos la partida Vamos directamente Con la última partida Del videito Gente Y no sé en cuantas copas He empezado Así que me gustaría Hacer el balance luego Skin Yo he dicho que iba a jugar Edgar Tata Si voy a cumplir con mi palabra Última partida Vamos a intentar ganarla Si la gano Acabaré en 943 copas Pero no me acuerdo En cuantas he empezado Busca relativamente instant Busca bastante rápido Y vamos con la última partida Del video Dynamite Vivi y primo Yo creo que podemos ganar Cuidado porque ese es main Dynamite Tiene todo de Dynamite Y tiene la maestría al máximo Y vamos a darle Durísimo en la partida Vale Vamos a intentar ir Bastante recto Ir bastante recto Ir bastante recto Para Ya saltar a caja Veis Es que es lo que os decía Tío Pero sobrevivo 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 Pero muy buen predicto La verdad Ese hombre es bueno Con Dynamite Ese hombre no es nada malo Con Dina Fua Primo en caja Eso es mucho daño Eh chicos Primo en caja Eso es muchísimo Muchísimo daño Vamos a ver si puedo cargarlo Que tío Es muy bueno Con Dynamite Este hombre Es muy 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 buen Dina Perfecto Le reventamos Pero esta partida Pinta nefastamente mal Han dejado a una pibia en caja Pero que os pasa Que problema tenéis Esto está perdidísimo Esto está muy perdido Muy perdido Voy a matar al Dynamite Para que dejen paz al Rico Vale Pero esto se perdió Tío Se perdió la partida Hay que jugar una última ¿No? Hay que jugar una última No sé en qué momento No defendemos a la Bibi Le dejamos campar en sus anchas Última partida Chicos No se perdió esta Tío No me lo puedo creer Gente Y busca Instant Ni haré corte Para que veáis Que ha buscado Instant Chavales Y última Última Si la perdemos Ya me da algo Llevan Colt O voy borracho Llevan Colt Efectivamente Vale 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 Maestría de criatura De la noche Vamos a darle Gente Última partida 100% Gane o pierda Si pierdo Yo creo que Si pierdo esta partida Yo creo que todas las copas Que he ganado Se van aquí Gente O sea yo creo que me quedo Incluso en negativo De copas perdidas Vale Vamos a meterle por aquí Vale Aprovecho esos básicos Para meterle al Bull También Un Colt Que no debería de defender Muy bien Yo que me estoy dejando Literalmente aquí el dedo Cargo unos básicos Extras Para Vale Salto aquí Escapo Que bueno Que bien jugado Y ganamos aquí la partida Porque Edgar Si que mete muchísimo Con el repuesto de daño La verdad Y tiramos toda la caja Obviamente me llevo Estelar He quedado 1-0 No 2-0 Con Estelar Perfecto 9-3-3 Star Drop También Perfecto Mira hemos sacado el Star Drop Eh Con el bugueito Este incluido De que tarda 7 años y medio En abrirse Para que me den 30 de oro Muchísimas gracias Bueno duplicador de fichas Y hemos empezado En nada más ni nada menos Que bueno 905 Y acabamos en 9-3-3 Así que espero que os haya encantado El vídeo Soy Main Edgar Lo reconozco Si es así Si es así Denle like Suscribiros Y pongan código Trevor En la tienda Y nos vemos chavales En el siguiente vídeo Dale like Si eres un verdadero Main Edgar ¡Gracias! ¡Gracias!